Las redes de fibra óptica, las comunicaciones satelitales, las torres de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la infraestructura de comunicaciones, uno de los componentes del ecosistema digital. Para ello, Vive Digital trabaja en varios frentes. El primero es la expansión a 1,078 municipios de una red nacional de fibra óptica. Igualmente, se avanza en aumentar la conectividad internacional a través de cables de fibra óptica submarinos y terrestres por el Caribe y el Pacífico. Entretanto, hasta las viviendas y las oficinas de las MIPIMES se desplegarán redes de fibra a través de las vías, postes y ductos para que todos los colombianos puedan conectarse a la sociedad de la información. En cuanto a redes inalámbricas, Vive Digital avanza en la asignación de más espectro para proveer más servicios a los usuarios de Internet móvil de tercera y cuarta generación, así como la universalización del acceso a la televisión pública y la radio digital. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.